La edición limitada Digipad, puro blues de Chicago, Michael Dodson, peligroso blues. Consigue tu copia en soloblues30.com Muy interesante como resumen de todo lo que estaba pasando en esa época de la investigación cuando empiezan los descubrimientos, cuando empieza el descubrimiento de la música realmente. Es lo que cuenta en el prefacio a la edición revisada Blues Fell This Morning, lo que cuenta Paul Oliver. Los activistas de los derechos civiles y los militantes negros, durante las marchas de Alabama y Mississippi, las canciones de gospel encontraron un nuevo cometido, pero el blues no, no fue así. A través de la agresiva amplificación de los bandas de blues de finales de los 50, los sonidos de protesta podían detectarse, pero la función social del blues vocal de los años 30 ahora se había traspasado a James Brown y a unos cuantos otros cantantes de soul. En los primeros años 60 ya había visto yo indicaciones de que los blues como una fuerza activa dentro de la comunidad negra estaba mostrando ya signos de decadencia. Poco después esto se fue acentuando. Esta no era la percepción de los oyentes en general, pues lo que el blues en los 60 ganó una audiencia internacional. Las compañías de discos y las revistas especializadas empezaron a expandir el mercado para el blues. Las investigaciones de campo descubrieron una interminable sucesión de veteranos cantantes de blues, entre ellos muchos nombres celebrados, pero ahora su público era blanco mayoritariamente y de clase media. Muchos cantantes de blues siguieron el papel que había marcado Bill Bill Brunschi en los años 50. Los festivales de folk blues giraron por Europa en los años 60 y 70. Los cantantes de blues fueron en giras con el Departamento de Estado e intérpretes estelares desde Maddie Waters hasta Bibi King tocaron en conciertos y festivales. Los músicos de rock de ambos lados del Atlántico rendían homenaje a los cantantes de blues, explotaban sus técnicas y grababan versiones de éxito de sus canciones. Y hacían bastante dinero, del cual poco y, en algunos casos, normalmente nada, llegaba en forma de royalties a los cantantes de blues supervivientes. No sorprende, por tanto, que en general la mayoría de los negros abandonaran el blues según lo fueron tomando los blancos. Esta es la introducción en el prefacio del Blue Feliz Monning que escribe Paul Oliver en 1990, pero esta era efectivamente la tendencia, el cambio de público, que es importante y es un poco lo que da muchas claves también de lo que pasó en aquellos años y de lo que ha pasado después con esta tradición. ¡Suscríbete al canal! 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 Y que yo no recordaba. Y me he leído como dos o tres veces la biografía de B. Smith, pero realmente no recordaba ese dato. Y es que, por ejemplo, para que veamos hasta qué punto, el interés en Europa desde muy temprano, pues ya desde los años finales, los años 40, primeros 50, el interés por las tradiciones negroamericanas, sobre todo por el jazz y el blues, pues tuvo algunas que otras consecuencias importantes. No solamente el American Folk Blue Festival, por ejemplo. Muchas de las grabaciones en filmación que se conservan de esa época, de los años 60, las mejores y las más importantes son precisamente estas, las que se realizaron durante el American Folk Blue Festival. Pero es que incluso anteriormente, en el año 33, como señala Paul Oliver, la última sesión de grabación de B. Smith, precisamente, fue a cargo de John Hammond, con Benny Goodman, entre otros, fue precisamente financiada y dirigida, básicamente, desde Inglaterra. Este es un dato también curioso e importante hasta cierto punto. Sigue Paul Oliver diciendo esto, que muchos, aunque la mayoría de los cazatalentos eran blancos, también había muchos, también había muchos cazatalentos negros y unos pocos de ellos, efectivamente, eran cantantes de blues también. Respondían a las preferencias de los negros, identificaban a la mayoría de los cantantes negros y les daban, y algunos, y algunos cuantos, pues les daban oportunidad de grabar. En algún, hasta algún punto, indudablemente, conformaron el gusto enfatizando los originales, es decir, composiciones nuevas, composiciones que pudieran ser registradas, y probablemente influyeron en el desarrollo del blues con una idea de, con una línea histórica, ¿no? También pasaron por alto estos cazatalentos, algunos aspectos de la música negra, por ejemplo, como la tradición de las bandas de cuerda, que aún eran bastante populares en los años 30, sin embargo, no tuvieron en el disco, no tuvieron ese, no tuvieron esa difusión correspondiente en discos. Vamos a escuchar, precisamente, a una banda de cuerda de esta época, los hermanos McCoy, haciendo su Jackson Stone, Charlie McCoy, el mandolinista. Es otro tema, también incluido en el volumen 2 de La historia del blues, de Paul Oliver. ¡Suscríbete al canal! 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 También le pregunta... ¿Tenías algún artista... en particular... algún artista favorito... en aquella época... en aquellos años? En 1951... Bill Brunsi... vino a Francia... llegó... vino a Francia... a tocar... tuvimos algunas dificultades... para acercarnos a él... porque había... mucho público... pero... al final... eh... nos hicimos una idea... de cómo sonaba... al año siguiente... en el 52... vino a Inglaterra... y cuando llegó... mi mujer y yo... fuimos a conocerle... pudimos conocerle bien... eventualmente... hice... realicé algunas ilustraciones... para su autobiografía... Big Bill Blues... eh... le conocimos bien a Big Bill... y creo que... fue... probablemente... el más... el más inspirado... tenía... el mayor contacto... con... con el público... más que ninguno... Josh White... también vino... pero... tocaba más... en el... la onda... del Greenwich... y Lonnie Johnson... también... pero Lonnie... aunque era brillante... pero... se equivocó... por completo... a la audiencia... pensó... confundió... a la audiencia... pensaba que era... un tipo de público... de... de tipo de club... americano... y tocó cosas... que no tenían... demasiado interés... volvió después... otro... en otra ocasión... también le conocí... y me di cuenta... de lo grande que era... pero... fue muy decepcionante... la primera vez que vino a Inglaterra... Big Bill sin embargo... fue una auténtica sorpresa... y creo que... en general... eh... conformó mi interés... y mi gusto... en términos de... lo que debía ser una... una actuación... en directo... había sido... eh... tu favorito... antes de conocerla en persona... yo no diría el favorito... porque... había... otras personas que también... de los que también tenía discos... pero Big Bill Bons era... seguro... uno de ellos... me gustaba mucho gente como... Barbecue Bob... que de hecho... había ya muerto... aunque yo no lo sabía... en aquella época... pero... había toda clase de nombres... eh... que aparecían en discos... eh... a menudo yo elegía... los nombres con los... a la gente con los nombres más extraños... como... o lo que fuera... porque... a menudo... resultaba que eran la gente más interesante... me puedo haber perdido unos cuantos... en el proceso... pero de cualquier manera... era una forma de... de separar a los cantantes de blues... de los cantantes de jazz... esta es la... interesante entrevista... parte de la interesante entrevista... que le hace Steve Cushing a Paul Oliver... para el libro de... Pioneers... o The Blues Revival... vamos a escuchar a Big Bill Blonsi... eh... como mínimo... la gente... 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 Hemos hablado de Paul Oliver... como... quizás el más importante... de los primeros descubridores... por la amplitud... y por la profundidad... de su trabajo también... Pero no era el único, ni siquiera el primero realmente que se adentró a tratar de organizar un poco el mundo del blues, no solamente la historia o los estilos o los intérpretes, sino todo el universo que rodeaba a estos nombres en los discos de 78 revoluciones que eran todavía para mucha gente nada más que eso, estas leyendas. Samuel Chartes, dos años más joven que Paul Oliver, empezó aproximadamente por la misma época, en torno a los años 50. Él escribió, Chartes escribió, publicó su libro Jazz New Orleans, 1885-1957, en este año, que básicamente era una relación de breves biografías de los músicos de los que se tenía noticia en Nuevo Orleans, músicos centrados en torno al jazz, pero ya por esos años tenía conciencia también de que había otro mundo paralelo de la riqueza de las tradiciones afroamericanas, que, bueno, obviamente no se circunscribían solamente a la música instrumental ni a las bandas de metales de Nuevo Orleans. En el libro de entrevistas del Pioneers o del Blues Revival, empieza diciendo Samuel Chartes algo que creemos muy interesante a este respecto del descubrimiento del blues. Le pregunta al entrevistador, entonces empezaste enfocado en el jazz, ¿qué fue lo que te llevó hacia el blues? Bueno, esto es algo que muchos aficionados al blues no entienden, pero el blues en realidad empezó, para muchos de nosotros empezó como el blues clásico de las cantantes. Esto es, en los años 30, cuando era un niño de 6 o 7 años, crecí en una familia que le gustaba el jazz, así que empecé a escuchar a Bessie Smith y a Marraini y a todas estas mujeres. El blues en aquel momento era algo que todos conocíamos solamente por una razón, y es que Louis Armstrong estaba tocando, acompañando en muchos de estos discos. El blues con guitarra, eso estaba bien, pero no tenía la emoción para nosotros que tenía el blues clásico, donde estaban algunos de los más grandes músicos de jazz, acompañando a muy grandes cantantes también. Esto es lo que dice Sanchartes, y efectivamente ocurrió algo muy parecido también en Inglaterra, donde el jazz ya tenía muy fuerte seguimiento y una tradición ya importante desde la guerra o incluso algo antes. Sanchartes empezó sus investigaciones más o menos en torno a estos años y en el año 59 publicó un libro que fue decisivo, si no definitivo en ningún aspecto histórico como perspectiva, quizás con un cierto toque romántico todavía, como él mismo reconoce, pero fue importante porque aglutinó y despertó el interés en muchos otros aficionados, coleccionistas, incluso músicos, aficionados también y músicos profesionales. El libro del que hablamos fue The Country Blues en el año 59, es decir, un año antes de que Paul Oliver publicara su Blues Fell This Morning, el significado del blues, y bueno, pues de alguna manera despertó el interés sobre todo por la búsqueda de algunos de estos artistas de las grabaciones de preguerra y de preguerra, y así es como empezaron los redescubrimientos de artistas como Mississippi on Heart primero, y luego pues algunos del Delta como Skip James, Buka White o Song House ya mediados de los 60. Esto fue un poco el discurrir, digamos, del blues revival, ¿no?, en principio. Sam Chartes publicó también a mediados de los 60, hacia el 67, más o menos por las mismas fechas que salía Conversation with the Blues, de Paul Oliver, publicaba también un libro muy interesante llamado The Bluesman, que tenemos por aquí, y era un estudio un poquito más pormenorizado de seis o siete tradiciones importantes, mucho más serio ya y mucho más profundo que el de country blues, y trataba, pues bueno, los estilos de Texas, y trataba, pues bueno, los estilos de Texas, personificados en Black Lemon Jefferson, o Texas Alexander, o Ramblin Thomas, los estilos de Mississippi, alrededor de Charlie Patton y Song House, Keith James, un poco cubría terreno de análisis musical también, muy importante que no solamente los datos biográficos que se conocían en aquella época, o los datos puramente históricos, o de partidas de nacimiento, partidas de función, etcétera, sino ya contenidos un poquito más alrededor del análisis musical, el etnológico, etcétera. Quizás le faltaba un poco lo que sí aportó Paul Oliver en sus libros casi desde el comienzo, que fue un fondo más amplio en cuanto a las causas y al entorno sociológico, socioeconómico, el mundo en el que vivían, en definitiva, los bluesmen y la gente y el público del blues original en estos años, desde los años 20 hasta los años 50, y también el significado de las canciones, que es cuestión, como insistimos siempre, no nos cansaremos de decirlo, es muy importante también, si queremos entender un poco en qué consiste todo esto. Después de The Bluesmen publicó también otro libro interesante, ya a finales de la época, coincidiendo más o menos con la historia del blues de Paul Oliver, que se llamaba Deligatio de Blues, el legado del blues, y era una serie de perfiles, en torno a 12, creo, 12 perfiles de bluesmen de diferentes regiones, de diferentes estilos, y coincidía también con la publicación de unos álbumes del mismo nombre, en Estados Unidos, y aparecieron en Europa también, en el sello Sonnet, ya primeros de los años 70, se publicaron también en España, por cierto, pocos años después, eran discos, pues, de... algunos de ellos grabados en Europa, uno o dos tomados de otras compañías de discos, por ejemplo, estaba el disco del descubrimiento de Buka White, que apareció, si no me equivoco, en el sello Tacoma, por primera vez, en el 62, debía ser del año 62, uno de los primeros bluesmen tradicionales redescubiertos, legendarios de... con grabaciones de antes de la guerra. ¡Gracias por ver el video! 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 Un poco como había hecho ya 20 años antes Louis Armstrong, un poco escapando de la mafia de Chicago, pues se pasó un año en Europa, en Escandinavia y luego volvió a Estados Unidos con nuevos bríos. Pues el caso de Bill Bill Brunzi o de algunos de los primeros, de los pioneros en esto de los viajes trasatlánticos, también dan un poco la medida de los procesos un poco de distorsión que había también en aquella época, de aquello de que un artista ya completamente urbano como Bill Bill Brunzi, que llevaba ya unas cuantas décadas tocando con bandas en Chicago y representativo de los estilos más contemporáneos de alguna forma, hubo de coger su guitarra acústica y tocar los blues en teoría que quería su público, los blues más tradicionales y más de acuerdo con la imagen romántica del bluesmen rural, pobre y atormentado. Es un buen detalle el que cuenta precisamente Sam Chartres en su entrevista, a propósito de otro artista también descubierto por el público folk, del revival folk en estos años, Lonnie Johnson. Lonnie Johnson es un artista, uno de los fundamentales en la guitarra de blues y uno de los cantantes importantes. Ya desde los años 20, su época con Victoria Spivy, etcétera, y también como músico de sesión para grabaciones fundamentales de gente como Louis Armstrong o Duke Ellington. Lonnie Johnson era uno de los artistas más sofisticados y con el público de esta época, digamos a rebufo del revival folk, pues parece que no encajaba, no terminaba de encajar. Cuenta Sam Chartres. El atractivo de Johnson era sobre todo para una audiencia afroamericana. Su confianza, su estatus como intérprete de éxito no era el tipo de perfil que estábamos buscando, que era más bien el poeta maldito, tipo Baudelaire, el poeta pobre, y esta era la imagen que los blancos queríamos de los cantantes de blues. Y realmente no queríamos que fueran personas de éxito y que tuvieran unas carreras largas cantando en salas de baile. Lonnie hizo una cosa maravillosa que no pude ni creerla en su momento, en un concierto en el Carnegie Hall. Salió y se enfrentó a todos los aficionados al blues que habían ido allí y les cantó Red Sails in the Sunset. Porque ese tipo de cosas es lo que cantaba en los clubs de negros. Y el público le miró como si hubiera perdido la cabeza o algo así. Edité dos volúmenes de cintas que Lonnie había hecho para Moi Arch en Fallways. Y me dijo, ya sabes, la gente tiene una idea equivocada sobre mí. Creen que he tenido una vida dura. He tenido en realidad una vida maravillosa. Eso es lo que decía, lo que le contaba Lonnie Johnson. Lonnie Johnson Lonnie Johnson You've been so mean and evil That you should be left alone I tried for so many years But I just can't please your mind Tried for so many years But I just can't please your mind I found out you're not in love with me It's been somebody else all the time Well, you can't keep me, baby And chase every man in town Well, you can't keep me, baby Chase every man in town You're either gonna get me in a world of trouble Or you'll end up in six feet of drown Well, I want a woman I can love Tell the whole round the world she's mine Well, I want a woman in the world she's mine I found out being in love with you It's just a waste of time guitar solo Well, it was three o'clock in the morning When my baby staggered in the door That did it Yes, it was three o'clock in the morning When my baby staggered in the door I say go right back where you stayed last night Don't need daddy's love anymore Otros nombres importantes en cuanto a los descubridores del blues A los descubridores para el nuevo público Y para el mundo académico también Y para la divulgación en todos los ámbitos Tanto en los libros como en las grabaciones, en los festivales, etc. Pues son, por ejemplo, Harry Oster, de Louisiana Que hizo un estudio bastante exhaustivo en torno al blues de su comarca Y sobre todo centrado en la prisión de Angola Donde fue a grabar, un poco siguiendo los pasos de John Lomax En los años 30 Fue a grabar a los artistas, a los presos de allí Cantando su repertorio de canciones de trabajo y de blues, etc. Y uno de los artistas que salió de allí precisamente Y llegó a realizar grabaciones y giras posteriores Fue Robert Pete Williams Que también incluso grabó para el sello Para la colección de St. Charter's de Legatio de Blues Llegó a visitar Europa, si no me equivoco Con uno de los American Folk Blues Festival también Y bueno, posteriormente volvió a su trabajo como chatarrero en su pueblo Y bueno, ahí quedan sus grabaciones Es muy interesante Robert Pete Williams Es uno de los bluesmen, como decimos, más libres De estilo más libre realmente De todos los que han surgido Pero en esa época Pues también se redescubría, por ejemplo, a Fary Lewis También en Memphis Uno de los legendarios de los años 20 ya Este artista también Disfrutó de una Popularidad Incluso hasta televisiva En su momento En fin, hubo varios Artistas que tuvieron Que tuvieron este tipo de redescubrimiento O descubrimiento directamente Como fue el caso de Mississippi Fred McDowell Todo este periodo, lógicamente Pues es un Renacer De muchas Compañías discográficas Hemos hablado de Arjuli Pero hay otra compañía También decisiva Junto con Arjuli O Prestige O Fall Ways Que es Por supuesto Delmar En Chicago Delmar La compañía de Bob Coaster También contemporáneo De todas De todas Estas personas Que hemos citado Empezó también Como aficionado al jazz Y de hecho Lo sigue siendo Y su tienda de discos La meca De los discos En Chicago Jazz Record Mart Durante muchísimos años Un personaje Pues ya ligado A la historia Del blues de Chicago Desde finales De los años 50 Porque realmente Empezó antes Que la compañía de Arjuli Su primer disco Era de finales De los 50 Speckle Red Pianista Barrel House A quien escuchamos Si no recuerdo mal En el podcast Dedicado A las Dirty Dozen A los blues Pornográficos Y después Inmediatamente Pues sacó También disco De Billo Williams Al mismo tiempo En paralelo Con sus ediciones De jazz Del mar Es un sello Importante Para el jazz De vanguardia No olvidemos Que también Por aquellas fechas Estaba editando Las grabaciones Del arte En San Belos Chicago El colectivo De decisivo Del free jazz En la ciudad Y bueno Ya a media hora De los 60 Pues discos También importantes De Junior Wells Después De Magic Sam Y compañía Del mar Es en este sentido El equivalente A Art Juli Pero Ya centrado En el blues Eléctrico Norteño Eléctrico Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y hasta el próximo programa. Gracias. 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 Gracias.